Saludos amigos de Deportes VIP, mi nombre es Ángel Aquino y me doy el gusto de compartir con ustedes el día de hoy un tema que se ha batido mucho y que todo el mundo sabe cuál es mi posición, se ha visto en anteriores ocasiones del tema que les voy a hablar aquí en este canal de YouTube que es Al Holford, quien para mí es una persona que no significa nada, que no vale nada para nuestro país. Él como persona es un hombre muy ejemplar, un padre ejemplar, un ciudadano ejemplar, incluso es embajador de la NBA, pero a nivel deportivo, vamos a hablar más de la selección dominicana de baloncesto, representando nuestro país, la República Dominicana, Al Holford no ha sido muy claro, todo el mundo sabe, por lo menos sabe un poco de deporte, por qué él no quiere jugar con la selección dominicana, por aquel problema que pasó en aquella ocasión. La última ocasión que Al representó a la República Dominicana fue en el 2012 en Centro Basque, Puerto Rico. Al ha ganado medalla de bronce, me parece, de plata y de oro que fue en esa ocasión, 2012, y eso se le aplaude mucho. Sin embargo, todo el mundo sabe que tuvo una pequeña discusión, bueno, no una pequeña discusión, sino cuando ya Michael dijo lo que dijo aquella vez sobre Al, él se molestó mucho y después de eso él no ha querido jugar con nuestra selección. Y lo que más le molestó a él fue que una persona de la federación no lo defendiera. Me voy a ahorrar el nombre para evitar cosas, ¿no? Entonces, Al, no sé, la madre de él, que una persona que no, que para mí no, no le tengo ningún respeto, ningún tipo de respeto, no se lo merece, porque ella es periodista, y cuando se habla de su hijo, ella siempre sale a defenderlo, aunque su hijo esté mal. Entonces, ella como periodista debe dejar que la prensa haga su trabajo. Y también quiero mandarte un mensaje a Eris, que no hables de las periodistas femeninas jóvenes de nuestro país, porque tal vez lo que tú le criticas ahora, tú lo hiciste en aquella época y tú sabes de lo que estoy hablando. Siguiendo con el tema de Al Horford, Al, tú no juegas para la federación, tú no juegas para Jean Michael Martínez, tú no juegas para Francisco García, tú juegas para República Dominicana, es un país, tal vez para, no sé si somos 11 millones de habitantes, pero, para esos 11 millones de dominicanos, aquí en nuestro territorio y fuera de nuestro país, tú los representas a ellos, no a la Federación de Baloncesto, no a tal vez a Rafael Uribe, que es su presidente, no a Francisco García, como dije, ni a Jean Michael Martínez. Tú representas a esas personas pobres, que tal vez nunca te han visto jugar en vivo en la Eneba, porque no tienen una visa, porque no tienen para comprar un pasaje, tal vez en algún torneo, o alguna práctica de la selección aquí en el país, desearían verte, te aseguro que siguen en el palacio para verte. Para esas personas a las que tú juegas, todo el mundo sabe, yo me pongo un t-shirt, mira, tengo un t-shirt de Kevin Durant el día de hoy, tú yo nunca me lo pondría, porque tú no me representas. Y ojo, te voy a decir como se dijo en un programa, por ahí un gran abogado en nuestro país, tú eres dominicano por nacimiento, y porque tienes una cédula, tal vez ya el pasaporte no lo tienes, pero porque tienes una cédula, que dice República Dominicana, pero de corazón tú no eres dominicano. Y a esas personas que están diciendo, Carl Towns, ustedes no le dicen nada, Carl Towns ni siquiera habla, ni siquiera dice nada, y todo el mundo sabe que tal vez no juega porque no quiere jugar. Ya, ok, pero el que le duele el país eres tú. Chris Duarte se vistió la chaqueta dominicana, y también estaba un poquito molesto, y todo el mundo lo sabía, por aquella selección 1-17 que lo cortaron, y Chris Duarte se puso la chaqueta en ventanas anteriores. Este muchacho, Jericho Sims, de Nueva York, que ni siquiera nace aquí, me parece que es una abuela que es dominicana, y él dice que quiere jugar en la República Dominicana. Y estos muchachos que van a la Liga de Desarrollo, van a Europa, con mucho orgullo van a representar la República Dominicana. Así que, Al Horford, muchas gracias por no representar la República Dominicana.